Queridos amigos, en estas circunstancias que vivimos todos de una emergencia sanitaria, nos queda únicamente colaborar con las autoridades, obedecer, hacer lo que se nos indica, respetar los días de no circulación y quedarnos todos en casa dando ejemplo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos. Es la única forma, es la manera más efectiva de poder detener esta epidemia. Quedémonos todos en casa y disfrutemos la unión familiar.